Los Grandes de Envigado A Envigado lo fundaron en 1775 Leamos la lista de fundadores Don Lucas de Ochoa y Alday Don Vicente de Restrepo Guerra Don José Antonio Izaza Yatuesta El Capitán Juan Vélez de Rivero El Capitán Juan de Toro Don Juan de la Calle Don José Pablo Uribe Vélez Don Juan González de Noriega Don José Antonio Valdés de Arango Don Juan Jaramillo de Andrade Don Ignacio de Villa y Centeno Y Don Lino Uribe Mejía Gloria a ellos Grandes hijos de Envigado han sido El doctor José Félix de Restrepo y Vélez Jurista, hombre público, secretario de Simón Bolívar Quien redactó el acta de libertad de los esclavos El doctor José Manuel Restrepo y Vélez Jurista, secretario de Don Juan del Corral Gobernador de Antioquia, notable historiador El doctor Manuel Uribe Ángel, médico, humanista, literato, filántropo, historiador Escribió la historia y geografía de Antioquia El doctor Alejandro Vélez Barrientos, sabio e ilustre, fue el primer gobernador de Antioquia El doctor Miguel Uribe Restrepo Es quien da nombre a la Casa de la Cultura de Envigado El general Marceliano Vélez Barreneche Fue el hombre de los libros y las armas Fue rector de la Universidad de Antioquia Gobernador de Antioquia Alcalde de Medellín Y participó en las guerras civiles del siglo XIX El presbítero José Miguel de la Calle Y su pariente el padre Jerónimo de la Calle Fueron vicarios provisores de la diócesis Y fundaron un seminario en Envigado El padre Víctor Escobar Lalinde Y el padre Rafael María González Que fueron canónigos Fueron vicarios capitulares en la diócesis Y dieron lustre al clero envigadeño Don José María Mesa Jaramillo Historiador y profesor En memoria suya se llama así el Barrio Mesa El gran padre Jesús María Mejía Bustamante Fue sin duda alguna el forjador de la cultura envigadeña Don Bartolomé Restrepo Ochoa A sus diecinueve años fundó una escuela en Envigado Escuela que hoy se llama Escuela Fernando González Y es lustre de la ciudad Débora Arango Pérez Pintora de vanguardia El doctor y maestro Fernando González Ochoa Abogado, filósofo, pensador y literato Escribió muchos libros El doctor Francisco Restrepo Molina Médico eminente Profesor de medicina en la Universidad de Antioquia Gastó su vida sirviéndoles gratuitamente a los pobres Se trata de respetar a Envigado ¿Cómo debemos respetarlo? Formándonos para ser grandes ¡Gracias! ¡Gracias! Alegados Gracias.